Agentes de la Policía Nacional lograron la captura de tres personas, integrantes de una organización dedicada al secuestro y extorsión de quienes habitan en sectores como Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Fueron sorprendidos en horas de la madrugada. Agentes de la Policía Nacional ingresaron hasta sectores como Ciudad de Dios, en el noroeste de Guayaquil. Motivados por una denuncia reciente sobre una familia del sector que fue atacada por esta organización. Existe una de las denuncias que fueron analizadas por parte de una familia que incluso fue secuestrada para que procedan a realizar el pago y si no lo realizaban, abandonen el lugar. Es decir, estos ciudadanos los tenían acosados a casi la mayor cantidad de familias que se encontraban en Ciudad de Dios. Se trata de un hombre y una mujer de nacionalidad ecuatoriana, junto a otro de origen venezolano. Los tres integraban la denominada banda de los fatales y su tarea era cobrar la famosa vacuna, a cambio de permitirles vivir en sus propios terrenos y también a cambio de seguridad. Dedicada al secuestro, la extorsión, la intimidación, la estafa y el tráfico de tierras. Específicamente orientadas a la apropiación indebida de terrenos del Estado. Por fortuna, la intervención uniformada permitió la detención de estas personas quienes ahora están en manos de la Fiscalía. En otra operación similar, los agentes ingresaron hasta un domicilio situado en los esteros sur de la ciudad. Allí detuvieron a un ciudadano de 52 años quien está acusado de prestar su domicilio, como centro de acopio de armas de fuego para la banda de los chonekillers. El mismo que en el interior del domicilio se le encontró una subametralladora calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y silenciador, tres pistolas de fabricación industrial, un revólver calibre 38 y 109 municiones. Informó José Morales.